Difícil es no poder valorar el amor que mi Dios nos ha dado Cada día que pasa este mundo aumenta el pecado Me da nostalgia al pensar tanto el estado Da tristeza saber que hoy en día el cristiano al pecado se ha regresado El que antes me daba la gloria de él se ha olvidado Yo te quiero recordar Que fue Jesús Que te amó cuando nadie te amaba y solo tú estabas No tenías valor ni alegría y en soledad te encontrabas Por tu triste pasado Jesús lo puede cambiar Vuelvete a él En la cruz del Calvario mostró tanto amor por tu vida Tu tristeza quizás decepciones la viene perdiendo Vuelvete a él Vuelvete a él Difícil es no poder valorar el amor que mi Dios nos ha dado Cada día que pasa este mundo aumenta el pecado Me da nostalgia al pensar tanto el estado Da tristeza saber que hoy en día el cristiano al pecado se ha regresado El que antes me daba la gloria de él se ha olvidado Yo te quiero recordar Que fue Jesús Que te amó cuando nadie te amaba y solo tú estabas No tenías valor ni alegría y en soledad te encontrabas Por tu triste pasado Jesús lo puede cambiar Vuelvete a él En la cruz del Calvario mostró tanto amor por tu vida Tu tristeza quizás decepciones la viene perdiendo Vuelvete a él Vuelvete a él Vuelvete a él